Hola y muy buenas a todos, continuamos esta serie de vídeos en los cuales analizamos a las actrices más jóvenes, no tan populares o que llevan poco tiempo en la industria. En esta ocasión, les platicaremos un poco sobre la preciosa Jamie Jett. Si quieres conocer parte de su vida y carrera, ponte cómodo, comenzamos. Antes de comenzar, si es la primera vez que miras un vídeo de nosotros, en Sexy analizamos el mágico mundo del cine para adultos, noticias, biografías de actrices, información diaria y mucho más. Únete a nosotros, serás bienvenido. Como bien saben, en esta serie que les traemos al canal y de la cual contamos con una lista de reproducción, tratamos de darle un vistazo rápido a la vida y carrera de actrices que son nuevas en la industria o que quizás no tienen aún el impacto mediático de otras actrices, pero que en un futuro, quizás sean las más famosas e importantes a nivel mundial. Nos hacemos la pregunta, si tú llegaste a ver en algún sitio web a la chica que te presentamos el día de hoy, porque es relativamente nueva en la industria, pero llegó con mucha fuerza, causando gran asombro entre los seguidores de este tipo de cine. Jamie Jett es una modelo, actriz y una chica universitaria estadounidense, cuyo nombre ha sido tendencia últimamente. Guapa, sensual y con una actitud bastante provocativa, Jamie es un talento en potencia, un diamante en bruto, con una tremenda carrera por delante. Jamie nació un 19 de mayo de 1999 en California, Estados Unidos. Físicamente, esta linda rubia, mide 1.60 metros y pesa 47 kilogramos. De pelo rubio, ojos azules y un cuerpo 100% natural, Jamie, cuenta con aspecto ideal para formar parte y ganarse un lugar entre las favoritas de esta industria. Como mencionamos al inicio, esta belleza de mujer cuenta con estudios universitarios en el área legal, ya que cursó la carrera de Derecho. Jamie Jett incursionó en el mundo del cine para adultos, porque pensó que sería más emocionante y satisfactorio, que pasarse los días enteros en una estrecha oficina con otros abogados. Y realmente tenía razón, porque en sus videos y redes sociales, la vemos radiante de felicidad. Su nombre artístico, lo eligió, ya que es el nombre de su músico favorito de todos los tiempos, Johan Jett. Antes de continuar, si te está gustando el contenido no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. El debut de esta preciosa señorita, se dio relativamente hace muy poco, ya que llegó a nuestras vidas en el año 2020. Sí, solamente lleva con nosotros dos años, en los cuales de a poco y con mucho esfuerzo ha logrado ganarse la confianza de las casas productoras, y de a poco el cariño de los fans y seguidores, que encontraron en Jamie, a una linda y atrevida chica para seguir. A día de hoy, junio del 2022, nuestra chica cuenta con 57 escenas, en las cuales pueden encontrar trabajos en solitario, y escenas tanto con chicas como con chicos, de muy buena calidad e intensidad. El haber rodado estas escenas, le representó el ser nominada ya en tres ocasiones, por sus increíbles actuaciones. En cuanto a su vida fuera de la industria, a Jamie Jett le gusta asistir a espectáculos de rock en su tiempo libre, jugar al ajedrez y leer literatura utópica. Quizás conocías a esta chica, o quizás no, pero esperamos que te haya gustado, y le des la oportunidad de convertirse en tu favorita, te la recomendamos bastante. Más adelante, espera la biografía completa, sobre Jamie, si su carrera sigue progresando, y ella comparte más sobre su vida personal. Y con esto terminamos el video del día de hoy, les agradezco muchísimo todo el apoyo que tienen con el canal. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un me gusta, un comentario y activa la campanita, eso nos ayuda a seguir creciendo. Sin más por el momento, te mando un saludo, nos vemos. ¡Gracias!